Yo a las 6 de la mañana, hasta las 12 del día ¿Cómo está el negocio? Bueno, bien ¿Está todo bien? Sí A pesar de su discapacidad que tiene, usted es un hombre que trabaja Sí, bien, gracias a Dios todo bien ¿Todos los días? ¿Cuál es la función? ¿Usted qué hace? ¿Cuidar carros? Sí, cuidar los carritos y para ayudar a la comida ¿Desde dónde hasta dónde? De aquí, de aquí hasta ahí, en la cuadra que es mía ¿Y la gente qué le dice? Sí, me apoya bien, sí, gracias a Dios por mi capacidad ¿Eso le sirve para? Mi mantención de mi madre y mi hermano que es capacitada Por un lado bien, por otro lado mal Por un lado bien porque está alguien trabajando y está dando alimento a su familia Que hay trabajo, hay, que sí, sino que uno no quiere trabajar Mire, yo en mi capacidad y todos me apoyan porque me ven a trabajar y me dan para la comidita Y le digo que vengan a trabajar, que sí, trabajo hay gente más joven Yo tengo 65 años y todavía me siento con fuerza para trabajar Y que nomás tengo un pie ¿Y eso es motivante? Sí, me da alegría porque yo antes ya no pensaba y la gente todavía me apoya La vida misma la pequeña ¡Eso es que se le bendera! ¡Suscríbete! Quebran, 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 Venga